Hola amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela La clave está en Rebeca. Es una novela histórica, escrita por el autor galés Ken Follett y publicada en el año 1980. 1960, género suspense, con un total de 406 páginas. Está ambientada en el norte de África, en Egipto, en el año 1942, en la víspera de la batalla del Alemeín. Bueno amigos, la editorial fue William Morrow & Company. La novela comienza con una cita atribuida al mariscal de campo alemán, Erwin Rommel, en la que alaba la labor de su espía infiltrado, en el callo, John Eppler. Bueno amigos y amigas, os voy a hablar ahora un poco del argumento de dicha novela. El personaje de Alex Wolff, ciudadano alemán, cuyo padrastro era egipcio, realiza un extenuante viaje a través del desierto, con el fin de llegar a El Cairo. Gracias a sus contactos en la ciudad y a su dominio del idioma árabe, cuenta con grandes cualidades para convertirse en uno de los principales espías alemanes, en la batalla en el norte de África. Wolff, nacionalista ferviente, sueña con contribuir a la victoria de la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, y a la expulsión de los británicos de Egipto. Bueno amigos y amigas, se trata de un relato de luchas casi personales, en el marco del conflicto bélico, que da como resultado una atractiva novela, en la que el personaje y el entorno militar e histórico nos facilitan una inmersión en la historia que lleva a una gran credibilidad. Bueno amigos y amigas, ahora os voy a hablar un poco más del autor Ken Follett. Está enamorado de Shakespeare y es un músico aficionado. Toca el bajo en una banda que se llama Dan Raip Aigut, de Blues. Asegura desconocer el secreto del éxito, pero sí tiene varios trucos o filias que imprime en todas sus novelas. Escribo sobre personas en peligro y sobre personas enamoradas. Son las dos grandes temáticas que más me interesan. Busco épocas en el pasado, en las que mis héroes y villanos tengan la oportunidad de cambiar el curso de la historia. El periódico Washington Post describió con entusiasmo en una reseña de la época como un viaje apasionante que incluye aventuras, intriga, violencia y pasiones exóticas. Bueno amigos y amigas, la clave está en Rebeca, es una novela excepcional. Yo recuerdo haberla leído hace muchos años y hace poco volví a leérmela nuevamente, porque es una lectura fascinante. Una de las grandes novelas de su autor, Ken Follett. Os la recomiendo amigos y amigas. Os gustará. Bueno, si os gusta este vídeo me dais el like. Asimismo espero lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal La Comarca. Os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. A ver. A ver. A ver. Gracias.